Videoblog número 73, profesora buena versus alumnos malos, ¿de qué trata? Acompáñame. Negocios en digital 1030. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. En el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y hoy estamos un viernes más. Viernes 2 de septiembre del 2022. Arrancamos el mes de septiembre. Qué increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, ya son los viernes. Videoblog de Cate, es decir, experiencias de su servidora Cate Aman, que pues está al frente de la agencia de negocios Cate Aman punto com. Bueno, es interesante el título que le quise poner el día de hoy porque fue una expresión de uno de mis alumnos dentro de las mentorías. Y bueno, ya les voy a comentar por qué va el título. Pero claro, no sin antes invitarles a que si lo que realmente necesitas es generar confianza, generar conversaciones con aquellos profesionales, tomadores de decisiones dentro de las empresas en ambientes B2B, esto lo puedes desarrollar de manera genuina, inteligente, inteligente, que es esa palabra que nosotros nos inventamos, para aumentar esas ventas con clientes nuevos, ¿no? A través de nuestras mentorías, como les comento, estamos trabajando durísimo en sacar nuevas propuestas, formaciones y mentorías, pero la principal es listforsellescateman.com slash mentorías. Echarle un vistazo, revisar más. Si tienen dudas e inconvenientes, pues ya saben, contactarnos, ¿no? Por las diferentes redes sociales, sobre todo por LinkedIn, que es la red social en la que más estamos activos. Y pues nada, nos encantará escuchar sus proyectos. Bueno, vamos a entrar en materia, ya saben, el videoblog. Y bueno, vamos a arrancar con esto, porque le puse el título, ¿no? Profesora buena, me debe ver sus alumnos malos. Y es que estábamos terminando una de las mentorías express, una mentoría rápida de dos días de formación en diferentes semanas, ¿no es cierto? Cada una de dos horas, pero a full intensas. Una, entregando todo el contenido, digamos en pastilla, obviamente no se puede revisar todo el sistema, pero es dando una visión general de cuál es ese potencial que se puede desarrollar como marca profesional y generar negocios dentro de LinkedIn. Esto lo estaba haciendo a un empresario español que, pues, contrató los servicios y que al final siempre el objetivo también es preguntar un poco sobre su situación actual. Pero claro, y esto, bueno, no solo le pasa a él en especial, que es una de las personas que me dijo, pero pasa a muchos profesionales que están de pronto en problemas de aumentar esa facturación. Tienen unos productos tan excelentes, ¿no es cierto? Que, bueno, una de las tantas, digamos, dolores de estos empresarios es no solo ordenar casa adentro, sino, pues, justamente tener esa posibilidad de buscar nuevos clientes, ¿no? Aumentar esa cartera. Y este trajín del día a día a veces hace que estos directivos estén, pues, a tope en sacar adelante, pues, su empresa, de empresas de años, ¿sí? Empresas incluso internacionales. ¿Por qué les comento esto? Porque, bueno, nosotros siempre buscamos dar lo mejor de sí, entregar todo el contenido. Entregamos, aparte de esto, pues, algunos bonos muy interesantes, como son plantillas, seguimientos, guías para que la información que se brinda, pues, se aterrice y la persona que está recibiendo lo pueda implementar de manera más rápida, ¿no? Entonces, al final, esta persona me decía, Katia, me encanta, te felicito, he aprendido un montón, me encanta realmente todo lo que estás haciendo, eres una muy buena profesora y yo soy un mal alumno porque no he podido implementar y ejecutar todo lo que me has mencionado, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, es parte de lo que les pasa a muchos profesionales y por eso el título del podcast, que, pues, si estás en esta situación, pues, bueno, es importante, aunque sea difícil, a mí también me pasa, que a veces dejemos de estar en la parte de ejecución del negocio y también estar más bien en la parte, pues, más bien estratégica, ¿no? En la que de pronto sales a un lado de la atención de clientes, de atender o desarrollar ya cosas propias de tu negocio para sentarte un poco a ver cuál es ese horizonte a futuro de tu empresa, ¿no? Qué es lo que deberías replantear dentro de tu estrategia, cómo deberías guiar a tu equipo, en fin, bueno, analizar la competencia, en fin, ver de manera general qué está pasando con los clientes, con los antiguos, qué están proponiendo dentro del mercado, en fin, todas estas cosas hacen que las personas, a los profesionales, busquemos un espacio sí o sí para la, esa proyección de la empresa a largo plazo, ¿ok? Esto provoca mucha investigación, generar mucha creatividad y salirse de la caja, que no siempre es fácil, ¿no? Pero que sí o sí, si se quiere tener un crecimiento constante, es importante hacerlo. De hecho, fue muy bueno la entrevista que ustedes escucharon el día de ayer que hicimos a Gabriel Roballo, pues, contándonos una metodología donde, pues, abarca todas las, es una metodología integral en tres dimensiones, pero que abarca todos los aspectos para, como él decía, la mejora continua y la excelencia en las empresas, ¿no? Muy interesante, la recomiendo. Y, bueno, este, por eso ese tema, ¿no? ¿Qué más pasó en este fin de semana? Y a veces les pasa, ¿no? Que ustedes tienen planificado ciertas situaciones, pa, 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 y hay problemas técnicos que te interrumpen la situación, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso, ha sido que se me estaba colapsando el espacio de mi computador y me hacía bien raro, porque, pues, yo trabajo todo online, pero hay ciertas cosas. Y, bueno, ahí detectamos algunos errores de grabación de audios que se estaban grabando en un formato que consumía mucho espacio y algo de música que yo ni escucho música desde el computador. Bueno, arreglado esos conceptos que ya te llevan un par de horas, este, resolver y que te descuadran, ¿no? Adicional, tuve un error también del correo, que también es parte de ir revisando que la sincronización entre el correo de Gmail y el corporativo. Bueno, una serie de líos que por ahí estábamos solventando. Y, bueno, comentarles que toda esta temporada, aparte que yo he estado, pues, digamos, en recuperación de mi cirugía, que nuevamente gracias a todos aquellos profesionales, amigos, clientes, este, familiares que han estado ahí preocupados, preguntándome, deseándome pronta recuperación. No es tan pronta, es un proceso un poco lento, pero, bueno, ahí vamos. El tema es que, como es un tema digital, esto es lo bonito, he podido avanzar, ¿no? Pero parte de mi equipo no estamos completos por circunstancias internas, ¿no? Por motivo de viaje, por motivo de otras unidades de negocio que estamos cerrando y que, pues, el equipo ha estado no 100% en el proyecto de las mentorías y las nuevas formaciones que estamos lanzando. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, ya saben siempre el monitoreo y networking dentro del LinkedIn, optimización de campañas. Estábamos revisando KPIs y justo que estamos terminando la semana, eso también, pues, del mes, el mes de agosto. Así que, pues, eso también era importante. Y, claro, después de, lo importante es no solo quedarse analizando las estadísticas, sino, o sacar las estadísticas, sino, bueno, sacar las conclusiones y luego qué acciones podemos tomar para mejorar, corregir y optimizar esos KPIs, ¿no? Dentro de las entrevistas, como les decía, tuve con Gabriel Roballo, que él es presidente del CODEFE, él es guayaquileño, ecuatoriano, y, pues, que tiene estas formaciones, ha trabajado muchos años en la escuela de negocios, así que la entrevista estuvo genial. Sin más, con esto nos despedimos, ya saben, esperando que tengan un bendecido miércoles. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes, arrancando con éxitos la semana, que puedan descansar, que puedan desestresarse y, nada, nos vemos. Chao, chao.